navegando a través de internet encontré un sistema que promete mejorar cambiar cualquier tipo de pc ya sea una pc antigua o una pc nueva con diferentes acciones comprendo navegar a través de internet quizás editar algún archivo o quizás más dependiendo los requisitos que tú tengas ese es un sistema basado en ingenio linux y a su vez es una distribución que es una distribución es un tipo de sistemas dentro del mismo conjunto de género linux que cabe destacar de ese sistema ese sistema está basado en un punto por si no sabían un punto es una distribución de linux pero porque digo que ese sistema promete potenciar cambiar cualquier tipo de pc lo primero que debemos saber es que al momento de instalar cualquier sistema debemos saber qué requisitos que tanto consumen para qué computadoras va direccionado y que para qué público también porque ese sistema principalmente va direccionado para cualquier tipo de público y ese problema público que quiera ver vídeos y de iterar quizás algún archivo o cualquier cosa a través de internet está otro punto que cabe sacar es que las personalizaciones las configuraciones van lanzada que el usuario promedio se englobe y que como que adapte el sistema a su entorno a sus gustos y ese tipo de cosas pero esto no simplemente se queda aquí porque porque el sistema tiene una gran instabilidad de interfaces gráficas y como que una relación con lo que consume con respecto a memoria ram procesador ese tipo de cosas con lo que te ofrece porque el sistema está muy bien desarrollado la personalización no es que consume mucho pero ese sistema no es la excepción no se queda atrás nada que ver con eso porque lo que debemos saber es que ese sistema también va direccionado a ese tipo de computadoras que sean computadoras de hace 15 o 20 años porque los recursos que consume son muy mínimos que de parte también de eso ofrece una buena interfaz gráfica y también representación de lo que tiene que ver con algo moderno vanguardista y también como que lanzado al tiempo que estamos hoy en día algo muy parecido a windows también al crono es con respecto a las configuraciones y algo parecido a las ventanas con lo que tiene que ver con windows pero no esencialmente windows porque aquí hay dos cosas está el motor que está basado en un punto y la interfaz gráfica que es kd por si no lo sabían en ese movimiento de género linux lo que se principalmente da a relucir del sistema o del movimiento en sí es que por ejemplo si tú creas algo y yo quiero hacerlo crear encima de eso yo puedo hacerlo por eso también se basa en una interfaz gráfica distinta y un motor distinto por eso si se llama hace una buena una mezcla de lo que por lo general un usuario por medio necesita en un sistema como por ejemplo navegar a través de internet una buena estabilidad de una buena seguridad y todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas que lo que es lo que por lo general por estándar se busca un sistema a lo que siempre busco en los sistemas es el monitor de lo que tiene que ver con recursos con memoria ram ese tipo de cosas pero se preguntarán cuáles son los requisitos para poder instalar el sistema bueno simplemente son tener 2 gb de memoria ram como mínimo un procesador de 32 o 64 bits aparte también de eso tener uno o 1.5 gigahercios en su memoria más o menos en su procesador como tal pero que cabe sacar de los 2 gb los 2 gb son como requisitos mínimos eso no va a asegurar que el sistema vaya muy correcto o muy estable y eso tendría yo que revisarlo pero que cada vez sacar pero si anda buscando un sistema que tienes alguna computadora antigua que quieras hacer tareas básicas como por ejemplo ver un vídeo en youtube ver algún ver o leer cualquier tipo de archivo o editarlo porque algo cabe sacar también que aquí y aquí hay una tienda de aplicaciones algo que me gusta el sistema es que no trae un sistema de ofimática para hacer tareas y ese tipo de cosas para abrir documentos como word excel powerpoint por lo general las distribuciones de genio linux lo traen y otras de una manera totalmente gratis y preinsalada en el sistema pero para ello también tenemos una tienda de aplicaciones que más adelante hablaremos ella y que podríamos instalar cualquier tipo de programa y también cualquier cosa aparte también de eso de que al funcionar los los comandos o lo que tiene que ver con ubuntu podríamos solucionar cualquier tipo de problema y también por ende en instalar cualquier tipo de programa pero que cabe sacar un usuario promedio que lo que busca es quizás editaron algún archivo de word excel powerpoint o simplemente ver un vídeo o subir cualquier archivo a internet de accedo afimático afimática me refiero a lo que anteriormente me dije como editar archivos está principalmente muy bueno para esto porque ese tipo de computadoras que quizás tengamos hace 15 20 años funcionaría de manera perfecta por ejemplo esa es la tienda de aplicaciones navegar a través de internet es muy bueno también las configuraciones básicas la lo que tienen que ver con cambios mínimos como animaciones y ese tipo de cosas el sistema está muy pulido y por ese tipo de computadoras que también son antiguas que quizás windows xp no les funciona porque son muy como que muy obsoletas ese sistema andaría perfecto porque a lo que a veces a crees que también la obsolescencia programada que está presente en muchas computadoras un poquito antiguas no nos deja conectarnos a internet porque los internet de los protocolos de internet están basados también en actualizaciones software y por ende por ejemplo los navegadores dejan funcionar nos y simplemente hacer tareas diarias se dificulta mucho en este tipo de computadoras para eso surge ese tipo de sistemas aparte también de eso de la seguridad que nos brinda correspondiente a las actualizaciones cuando vamos a actualizar cualquier sistema tenemos podríamos tener cualquier tipo de error de perder datos de perder el sistema o de perder el hardware en sí pero aquí es muy difícil porque ejemplo en windows en windows es muy normal prendo actualizas windows puedes perder el wifi e incluso el sistema o drivers de transjeta gráfica por aquí no aquí es muy difícil encontrar eso aparte también de eso lo que tiene que ver con la seguridad sistema es bastante bueno algo que debemos tener en cuenta es que ese sistema es ajeno a windows y por ende los programas de manera nativa no les funciona a ese sistema porque porque es un sistema opuesto a windows por ejemplo estamos viendo la tienda aplicaciones se atiende aplicaciones está muy cargada como que por ejemplo tiene aplicaciones para afirmática en afirmática me refiero con por ejemplo libre office libre office nos permite editar archivos de word excel powerpoint también doble ps y ese tipo de programas que también en windows están disponibles porque también hay muchas cosas que aquí son como que cruzan las líneas pero están desarrolladas para cada sistema que cabe destacar también que al momento de instalar cualquier tipo de sistema debemos tener en mente que tantos recursos se necesita el sistema para poder coger porque a lo que debemos tener en cuenta es que todos los sistemas consumen todos los sistemas van direccionados a un tipo de computadora en específica con diferentes necesidades de hardware y ese tipo de cosas porque también aquí en linux hay diferentes tipos de cosas como como por ejemplo este ese sistema yo lo recomiendo para cualquier tipo de con pc o también usuario que busca hacer tareas básicas como por ejemplo yo yo pero yo soy un estudiante de informática y podría desarrollar cualquier tipo de tarea como primero programación también al ser un archivo en word o en excel cualquier tipo de presentación o también de afirmática yo podría decir que un 80 por ciento de la población podría usar ese sistema sin ningún tipo de problema porque porque es más fácil de instalar que windows el mantenimiento es mucho menor a windows porque cuando surgen actualizaciones poder que las computadoras se tornen lentas las actualizaciones y ese tipo de cosas otro punto también lo que tiene que ver con el sistema de actualizaciones aquí es muy difícil que surja cualquier problema también otro punto es la tienda de aplicaciones y las aplicaciones que por lo general el 80 por ciento o 90 por ciento de personas usan hoy en día son simplemente editores de texto como por ejemplo puede ser word o hace cálculo como excel presentaciones como powerpoint y ese tipo de cosas que en la tienda de aplicaciones las encontramos en abrara fácil y como que muchas aplicaciones que tienen compatibilidad con ese tipo de documentos o archivos de lo que actualmente obtenemos en libreoffice o también el office 365 que cabe sacar de eso que todo esto no hay que pagar licencias por el mismo sistema el sistema es más fácil instalar que windows aparte también de eso todo es gratis aquí ya no es que es un punto fuerte pero es un punto que debemos darlo a resaltar gracias por ver el vídeo